Cuando no quiere hablar solo cierra sus ojitos. Buscan a sus familiares tras ser encontrada perdida. Esta anciana de unos 70 años aproximadamente fue encontrada por inmediaciones del Parque Goizueta. Ella no sabe dónde vive ni su nombre. Además pasó por el sistema biométrico de la policía que no arrojó resultados de su identificación. Vecinos refieren que fue encontrada días atrás durmiendo y comiendo en la calle. Los policías de la Comisaría de Familia la rescataron del estado de abandono en el que se encontraba. Se solicita ayuda para encontrar a sus familiares. Cualquier información dirigirse a la Comisaría de Familia. El día sábado en la mañana y hasta ahorita no contamos con la presencia de ninguno de sus familiares. Y si puedan reconocerlo o amigos que pudiesen reconocerla acérquense acá para hacerles entrega de la ancianita.